Saluditos, saluditos por acá. Buenas noches familia, ¿cómo están? Por acá les voy a conversar de algo que me preocupa, que me enteré ayer en el directo que estuve haciendo y que quiero compartir para alertar a todos los amigos con el tema de copyright que venimos hablando desde hace mucho, pero mucho tiempo. Ayer me decía la amiga Rosalía Fernández que recibió un correo donde le estaban diciendo que ya le estaban advirtiendo que no iba a poder monetizar por los videos que ella estaba teniendo que ella sube en su espacio, en su canal, que tiene copyright. Entonces estoy llamando a todos los amigos, yo creo que esto nunca había sucedido, que desde tan temprano, usted sin tener todavía los mil suscriptores, en el caso de Rosalía está cerca de los 700, ya le estén mandando una carta o un correo diciéndole que usted no está apto para monetizar. Creo que esto es un llamado de alerta para todos los youtubers, para todos los que estamos haciendo videos y estamos utilizando otro tipo de música o utilizando otro tipo de contenido que no es el adecuado. Entonces, ojo, ojo como dicen por ahí, tenga cuidado por favor para que todo su trabajo no sea en vano. Pídese bien, ya lo están mandando desde temprano, ya no están esperando a que usted esté ya dentro del proceso de monetización ya. Así que, por favor, revisen bien, vayan a YouTube Studio donde dice video y revise bien si usted tiene problemas de copyright, resuélvalo. Trate de resolverlo con tiempo para que no pierda todo ese tiempo y todo el trabajo que está haciendo no sea en vano. Entonces, llamada alerta para todos los amigos, es mejor precaver que tener que lamentar. Muchísimas gracias y buenas noches. Chaito.